Al Bute trabaja de vez en cuando, estamos en el estudio, estamos por presentar una nota, en un ratito nada más vamos a presentar una nota, estamos esperando que Al Bute nos atienda, y mientras tanto hueveamos, le estamos consumiendo batería y todo. 10 de la mañana, 26 minutos, en un ratito volvemos a la unidad móvil de exteriores con Dayana Ortiz, también repaso las novedades policiales, antes vamos a dar cuenta de esta novedad, por cierto, muy importante para la Ciudad de Esperanza, el Club de Leones anunció el comienzo de la obra del geriátrico para adultos mayores allí, cerca del Parque de la Agricultura. Esta semana ya comenzaron con los trabajos de movimiento de suelos para los cimientos del establecimiento geriátrico para adultos mayores. La presidenta del club fue la encargada de dar la introducción de la novedad, estaban los profesionales técnicos, este es el resumen que preparó Dayana Ortiz a propósito de la novedad del comienzo de obra del establecimiento geriátrico para adultos mayores, semidependientes e independientes que impulsa el Club de Leones de la Ciudad de Esperanza. Vamos. Queda registrado, estamos justamente grabando un video, esto va a quedar para la posteridad, estábamos grabando un video de cómo es el trabajo en la radio, precisamente en una filmadura nueva que tiene Albuté, para mostrarle cómo trabaja Albuté a su familia. Así trabaja, dejándonos los baches más grandes de la historia. Vamos Albuté, vamos. Y yo, hacerlo antes de ayer, es que me mande.